¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a MayorCeteGaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy MayorCete y os traigo Age of Empires III, Wars of Liberty, la mayor modificación del Age of Empires III, que nos trae, bueno, pues toda la buena acción RTS a un nuevo periodo histórico, siglos XVIII-XIX. Entonces voy a jugar con España en este pedazo de mod y vais a ver que bastantes cosas van a cambiar. Vamos allá, ¿no, Villamillas? Creo que sí, compañero mayor. Estamos en los llanos, en Colombia. En Colombia, en tu tierra natal, por cierto. Efectivamente. Y la vamos a conquistar, la vamos a conquistar para ti, te la dejo. No, 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 la vamos a liberar. O liberar, lo que tú quieras. A ver, bueno, esto es en plan rollo americano, ¿no? O sea, nosotros venimos, invadimos y lo llamamos liberar. Eso ya, son consideraciones un poco más personales, ¿no? Puede, puede ser. Pero suena más bonito. Suena más bonito, desde luego, desde luego. En fin, quiero comentaros que os dejé un vídeo en el canal, en plan, ¿qué es Age of Empires 3 Wars of Liberty? Y con ello tenéis mis primeras impresiones, todo mi análisis al respecto. O sea, esta sería mi primera batalla realmente comentada de Wars of Liberty. Así que, por eso he querido coger a los españoles, un poco en recuerdo de España contra el mundo. Y tantas partidas con España en un u otro juego. Entonces, nos va a servir para ver un poco también los cambios. O sea, esta España va a tener varias cosas en común con la España original de Age of Empires 3. Lo que pasa es que no representa a la España de los conquistadores. Si no, más bien a la España, por ejemplo, de la Guerra de Cuba. Entonces, lo que va a tener es una infantería, anti-infantería muy poderosa. O sea, son muy buenos tiradores. Y también van a tener muy buena caballería. Con dos tipos de caballería especializada. Vamos a tener lanceros con bonus contra infantería. Y luego batidores, que son como los coraceros. Como los curasiers de los franceses de Age of Empires 3 básico. Entonces, la facción pierde la carta de unción. Con lo cual no podemos subir el ataque de cualquier unidad que nos dé la gana. Con lo cual perdemos el poder ser la mejor facción de artillería, por ejemplo. Pero tiene otras tantas gracias. Hay una carta, por ejemplo, que me encanta. Que es la carta de empecinado. Que eso de lo que nos sirve es para poder sacar escaramuzadores más rápidamente. Escaramuzadores, piqueros y tiradores. Rangers, que los Rangers están especializados contra caballería ligera. Creo que no tienen bonus contra infantería pesada. Lo pierden en comparación con el Ballester original que, digamos, reemplaza. A todo esto, ¿dónde coño está la caza, tío? Ah, la estoy viendo ahora mismo. Joder, tío. Estaba medio oculta, colega. Vamos a utilizar al perro para descubrirlo. Bueno, entonces, perdemos el aura de mejora de ataque con los misioneros y demás. Pero ganamos velocidad adicional con las unidades que se posicionan alrededor de los batidores. De esa caballería pesada española. Entonces, podemos sacar un combo de caballería bastante rápida y bastante rica. Lo que pasa es que a mí personalmente lo que más me gusta son los escaramuzadores de esta facción. Me parecen impresionantes. Lo dicho, por un lado, por cómo los sacan de rápido, esos empecinados. Me parece brutal. Muy útil, porque además así tampoco tienes que construir, yo que sé, cuatro u ocho cuarteles. Y por otro lado, porque te puede sacar con ciertas cartas y demás un escaramuzador especial de las guerras carlistas. El Chapel Gorri. O no sé si es el Chapel Gorris. Bueno, en plural, los Chapel Gorris. Y de hecho, los puedes mejorar luego ya. Y los puedes mejorar en peseteros, que son todavía mejores y tal. Entonces, son escaramuzadores. Creo que absorbían un 50% del daño de proyectil. Con lo cual, te aguantan como 400 puntos de golpe si los enfrentas contra enemigos en disparo. Y luego, encima, tenían un ataque muy elevado. Con lo cual, aunque pueden reventar a la infantería porque la destrozan, contra la caballería todavía aguantan bastante bien. Aunque te ocupan dos de población. Entonces, a mí me ha parecido una civilización encantadora. O sea, originalmente yo pensaba que no me iba a merecer la pena. Que a lo mejor, bueno, pues no me iba a gustar. Que no tenía el mismo toque esta facción que otras que estaba viendo. Pero, bueno, no sé si voy a decir que me equivoqué o me llevé una idea un poco negativa o errónea. Por el hecho de que, en concreto, había estado viendo una versión anterior del juego. Donde, de hecho, no estaban ni cambiadas ciertas cartas de unidad y demás. Y luego, encima, también ha sido cuestión de probar la civilización un poco a fondo. Y sí que escondía cosas que la cambian y la vuelven distinta. Frente a la España tradicional de Leech of Empires 3. Y me ha gustado, me ha gustado. O sea, es eso. Intentar construir una economía como para que te aguante el ejército que te vas a sacar. Y una vez, por fin, te lo acabas de sacar y demás. Pues, intentar pillar Chapel Gorris. O sea, a mí me han parecido súper cómodos unos morteros y unos Chapel Gorris. Y puedes prácticamente contra todo, ¿no? Yo diría. ¿Qué estaban preguntando? Que si estaba en español, ¿no? En la modificación o tal. Efectivamente. Llevan tiempo trabajando en otra parte de la comunidad hispanohablante. En traducir el juego, pero... Es que es un poco... No te voy a decir irrelevante, ¿cómo decirlo? Es un poco fuera de lugar porque tenemos que pensar que Wars of Liberty está continuamente siendo desarrollado. Entonces, tú puedes decir, claro, está muy bien una traducción y demás, meterlo en español. Pero es que a lo mejor con cada nuevo parche que sacan cada... Bueno, a lo mejor varios meses, pues tendrían que sacar una nueva traducción, ¿no? Efectivamente. Entonces... Pero es una parte de la misma comunidad. Correcto. Pero no sé cómo les queda el proyecto. Hace mucho no lo leo. Me parece que tiene sentido, pero vería que tiene más sentido hacer la traducción un poco más adelante, más tarde. Puede ser. Es que es lo que te digo. Yo vi eso, pero hace tiempo... Más de como seis meses. Entonces, una cosa sí que voy a apuntar. La artillería, por lo general, latinoamericana suele tener menos alcance. Con lo cual todavía España, comparativamente... No sé si podríamos decir que tiene mejor artillería, o por lo menos una artillería más cara y más potente. O sea, lo bueno de los latinoamericanos es que pueden sacar más o menos en early, pues fácilmente artillería. Pero pues eso, los españoles pueden sacar grandes morteros de los típicos del Age of Empires III Vanilla, que están riquísimos para... Bueno, pues destruir poblaciones tampoco teniéndote que sacar 400.000 unidades, ¿no? Para compensar la calidad. Para destruir buenos edificios. Correcto. A todo esto. ¿Dónde dejé mi explotador? Vale, pues yo... Como he visto que me he estado olvidando de sacar nuevos aldeanos durante unos pocos segundos, he decidido hacer un fast a la siguiente edad. Ya estoy en la segundita. Tú acabas de llegar. Con tus colombianos estás. Vale. Sí, ¿eh? No sé, cuéntanos algo de los colombianos. ¿Cómo los ves? Pues es una chetada increíble. ¿Por qué? Que mientras que estén trabajando en, no sé, en madera o en oro, te estén dando alimento. Para mí eso me parece algo demasiado cheto. Como los... No tiene por qué ser cheto. Sencillamente compensará el hecho de que no se pueden pillar alimento, ¿no? De otra forma. Claro, pues... En teoría hubieran hecho como un colombianos simplemente. Que fueras a la casa y eso. Pues no. No han puesto así. A mí la verdad es que me gusta así. Eh, otra cosa. Lo de los latinoamericanos, que su artillería es mala... Sí y no. No, a ver. Quiero decir, es mala, pero luego en grandes números al final se compensa y ya está. No, no. En cantidades también. Pero obviamente. Si tú... Nosotros tenemos una especie de embajada o cosas... ¿Cómo se llama acá? Oficina postal. Ah, sí. Luego puedes sacar unidades de otras naciones y tal. Sí, 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 sí. Que te dan ventajas. Por ejemplo, yo tengo una que es como una... ¿Rusa o algo así? Que me permite que mi artillería tenga más alcance. Es, por ejemplo, como lo que tenían las naciones asiáticas de consulados y demás. Efectivamente. Y no sé si era... Pero aquí son con envíos. No sé si era con México o con quién, pero podías pillarte, por ejemplo, a los confederados de Estados Unidos como aliados. Creo que sí era con México. Hola. Sí. No he jugado mucho con México, pero creo que sí. A todo esto, ¿dónde están ellos? Pues... Supongo que estarán aquí. Y aquí. O sea, intentando... Intentando pensar en una posible simetría. Eso que se me ocurre. Para el otro juego con españoles y el otro juego con argentino. Sí. Que a todo esto, pues eso, tenemos un español al otro lado. De hecho, ese mismo. Así que tiene pinta de que esto podría ser una especie de guerra civil. De guerras carlistas. Bueno, estaría genial. Yo salí con Colombia y yo salí con Argentina. Sí, totalmente antihistórico. Yo creo. No recuerdo que en las guerras carlistas se metieran ahí los colombianos y demás. ¿Quién sabe? No he ahondado... Uno no lo sabe. No he ahondado lo suficiente, ¿eh? Digo colombianos. ¿O mercenarios argentinos también? Sí. Vale, pues voy a sacarme una casa de té. Que es como una taberna de Wars of Liberty. Que, bueno, de aquí van a salir los Chapel Gorris. Porque para sacar Chapel Gorris, estos escaramuzadores avanzados de los españoles, en plan vascos y de alrededores. Pues lo que podemos hacer es utilizar una carta que convierta a todos nuestros piqueros de ese momento en Chapel Gorris. O sacarlos de uno en uno con otra carta que hay, que es la de los peseteros. Entonces, puedes crearlos, lo que pasa es que no puedes crearlos rápidamente. O puedes convertir a piqueros en estas unidades, que es lo que voy a intentar hacer. De hecho, fue lo que hice en el gameplay que os dejé de fondo con la review de Wars of Liberty. Y fue canchondísimo, ¿verdad? Porque, de hecho, se me metieron los dos enemigos. Me destrozaron la ciudad. Me conseguí retirar. Me puse detrás de ti. Y entonces fue cuando construí el ejército de piqueros y los convertí en Chapel Gorris. Y fue reventar a los enemigos, prácticamente. Bueno, yo no sabía una cosa de ir a Argentina. Bueno, así a medias no. ¿El qué? Pues que tú empiezas con ganado. Con Argentina empiezas con un ganado de vacas. Y resulta que las vacas van procreando. Van generando más vacas. ¡Hostia! Argentina tiene todo este lore detrás de los gauchos y tal. El personaje, los aldeanos que van a caballo. Entonces, el tema de la ganadería es un poco su temática. Y está tremendamente guapo, pero sí. ¿Cómo que es eso de que el ganado encima se multiplica? Ya lo que faltaba, ¿no? Sí, mira. Yo sí había escuchado un... ¡Hostia! ¿Lo has robado? ¿Lo has robado todo, cabrón? Con Simón Bolívar. Vaya puto ladrón, colega. Pero, LOL. Pero mira cómo se va multiplicando. Pero qué puta bastada. Pero qué puta bastada. Simón Bolívar, el vaquero, ¿sabes? Madre mía. Efectivamente. Sí. Ya había leído por ahí un compañero del Discord de... Donde estamos que había puesto que uno se pusiera a Argentina y el otro colombiano. Y que el argentino debería a las vacas, o sea, el ganado, al colombiano. Porque nosotros tenemos una unidad llamada Llanero. El Llanero, sí. Que según donde haya ganado, gana más puntos de ataque, ¿no? ¿Era? O algo así. Sí, más puntos de ataque y creo que de resistencia también. Pero eso sí no estoy seguro. Pero de ataque, sí. Madre mía. Pero qué chetada. Pero cuánto ganado llevas ahí. No he visto tanto ganado reunido en Age of Empires 3 en la vida. Pues yo solo cogí seis vacas y mira todas las que tengo ya. Mira, son terneros, tío. Te están saliendo aquí vacas más pequeñitas, tío. Y cuando ya tienen cien de alimentos reunidos, ya crecen. Crescen grandes. Joder. Eso lo dejas para largo plazo y multiplica. Vaya pedazo de boom. A mí, pues, no me sirve, pero... Sí, dámelo, dámelo. Ya está, pásamelo. Dale vida, compañero. Que encima, claro, qué putada. Porque para un colombiano, efectivamente, no te sirve realmente. Pero puedes hacerlo con... A ver, te paso la mitad del ganado. Venga. Lo voy a dejar ahí engordando, a ver qué tal. Dicen por aquí, ¿y ese perro mayor? ¿Dónde? Ah, bueno, pues que está por ahí. Pues está... Me lo he dejado ahí, espiando. Madre mía, chaval. Eso sí, lo que pasa es que para hacer el combo de los Chapel Gorris necesitas una brutalidad de... De esto, de alimento. Dio, alimento de oro. Así que yo empiezo a minar desde ahora. Sí, yo no sé por qué. Cuando he estado jugando Wars of Liberty, me he dado cuenta de que los jugadores de Wars of Liberty tienen el detalle de no ir tanto a por los puestos comerciales. En las pocas partidas que he jugado. Al menos no he tenido esa experiencia, ¿no? Bueno, yo sí, yo soy uno de los que siempre va por ellas. Sí, sí, yo también, yo también, por eso. O sea, para eso está, he dicho Vampires 3, no he dicho Vampires 2 por algo. Vale, pues vamos a ver si se multiplican un poco más las vacas. Mira, 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 a ver, a ver, a ver. Están aquí como con un símbolo. Se acaban de reproducir, tío. What the fuck? Pero qué, qué la hostia, ¿no? Esto es una cheta, eh. ¡Madre mía! A cuidar el puto rebaño, ¿sabes? Madre mía. Vacas for the win. What the fuck? Pero sí, señor. O sea... Estoy todavía flipando, ¿sabes? Me lo dejas a mí. Y mira que yo llevo tiempo jugando el mod, pero esto es la primera. A ver, o sea, tú llevas un tiempo jugando el mod, pero es que el mod tiene ¿cuántas? ¿30, 40 facciones? 30 y pico facciones. Y las van actualizando, y las van actualizando, o sea... Y van metiendo más. Por ejemplo, hace dos semanas o tres, la última civilización fue Haití. La que metieron. Y van a meter en breves a los muiscas y a los... Coreanos. Coreanos, sí. Hombre, en relativa, supuestamente los iban a meter hoy, pero... No sé... Claro, vosotros sabed, queridos suscriptores, que bueno, yo grabo un vídeo y a lo mejor tengo otros grabados y a lo mejor los subo unos días más adelante o tal, ¿no? Entonces... Espera. Argentinos, eh, que me está robando esto de vuelta, el cabrón. Los argentinos creo que pueden tener más vacas porque nosotros estamos limitados a 20. ¿Qué cabrón? ¿Qué puto cabrón? Ven aquí, dame mis putas vacas. Que es que no le he atacado porque pensaba que eras tú, no sé por qué. Digo, ¿qué coño haces de aquí? Será este, ¿sabes? What the... Voy a hacer una cosa, voy a hacer un puto corral. A la mierda. Yo le tiré dejo dos vacas nomás para que se llevan procreando solo. Porque yo creo que son solo esas las que te permiten. Tres vacas para mí, dice. Qué cabrón. Vale, 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 vale. Esta me la guardo, eh. Esta me la guardo. Me has robado lo que te hemos robado. Impresionante. Me parece muy injusto. El ladrón. Y lo dice él, ¿sabes? El puto Simón Bolívar sin un puto duro que va robando vacas por ahí. Vaya mierda de Simón Bolívar. Eres el peor Simón Bolívar que he visto en la vida. ¿Qué va? Soy el mejor Simón Bolívar. Soy estratega. Les voy quitando alimentos a los enemigos. ¿Sabes? Parte de mi familia... Parte de mi familia, mis primos, son Bolívar. O sea, eres una desgracia para mi puta familia, que lo sepas. Ah, como yo no soy de tu familia, pues mira. Hostia. Los españoles aquí atacándome el puesto comercial. Como que eso no me gustó. Vale, pues tengo ya lo de... El tercio más congado. Verás tú qué risas, chaval. Verás tú qué puta risas. Necesito más madera, así que vamos a por ella. Y más oro en general, realmente. O sea... Pero bueno. A ver, vamos a probar esto de los llaneros. Mira, 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 mira. Cuántas vaquitas tengo por aquí. No, pero ya he llegado al máximo. No, no, no. ¿Qué coño? Espera. ¿Eso? A ver, a ver, a ver. No sé, yo estoy flipando. No sé cuándo aparecen nuevas vacas y cuándo no. Esto es vacaception, tío. O sea, yo me he perdido ya. Sé que tengo muchas vacas y no llego a más, tío. O sea, mentalmente me colapso con tanta vaca. Podríamos decir que ahora estoy listo para irme de vacaciones. Ah, vaya, por Dios. Mayor. ¿Qué? Yo solo soy realista. Sí, sí, sí. Un mayor set para el canal, por favor. Estamos en mayor set gaming. Un poquito, por favor. Mira, madera, alimento a saco. Voy a sacar rápidamente unos piqueros de tercio. Los voy a convertir en tercio vascongado y les voy a rusear. Así que, ¿tú qué tienes? Pues yo ya empiezo a tener conscriptos. Que son como de clutas o algo así. ¿A qué rápido hacemos los piqueros? Es la versión mosquetero de los latinoamericanos. Estoy pensando en ir a cuarta y sacar a los independentistas. Que son como los mejores guerrilleros que tienen los latinoamericanos. Y solo los puede querer Colombia. ¿Cuánta madera tienes? Eh, tres mil. Hostia, pásamela. Pásamela y saco los piqueros ya y les reviento ya. O sea, con tres mil de madera, tío. O sea, pues ya está. Este paso dos mil. Ya está, ya está. Suficiente, suficiente. Tengo, o sea, novecientos de... Que voy a empezar a construir en breves. Bueno, bueno, bueno. Es que la madera la tenía un poco descuidada. Entonces... ¿Cuándo no? No, o sea, depende de la partida y de la facción. Pues ahora estaba metiendo mucho al oro para tener para el rollo del tercio vascongado. Y pues mucho oro, pero poca madera para sacar los piqueros. Realmente. ¿Y tú qué hiciste? ¿Ahí una especie de granja? Ahí con el bar y todo. Sí, 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 sí. Bueno, no sé. Me monta aquí la casa de la pradera, ¿sabes? ¿Has estado bien? Vale, pues de puta madre. Vamos a reventar. Vamos a reventar, tío. O sea... Que me voy a poner OP en cuestión de minutos. Voy a sacar independentistas. O sea... Os recuerdo, suscriptores, que los que voy a sacar ahora mismo son tan fuertes que hasta con... Contra caballería los revientan del ataque tan poderoso que tienen. Entonces... Saco unos pocos más y ya está. Los convierto en... Ya está. Tercio vascongado. Ala, fuera. Son suficientes. Los mando para allá, ¿eh? Ya están de camino. Voy a por el argentino, además. Me la trae muy floja que tenga caballería. Se va a que le quitamos vacas. Sí, sí, pues abajo, además. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a meter un... Bueno, iba a decir un... Criadero, como se llame. Voy a meter varios, si puede ser. Mira, más alimento. Vale, pues ya van para allá los piqueros y en nada se van a convertir... Toma, en Chapel Gorris. A tomar por culo. 200 de salud, 40 de protección antiproyectil, que se convertirán en 50 si los mejoro, pero... Puede que esto acabe incluso antes, así que... Eso, es tú por arriba. Muévete, muévete. Dale caña, dale caña, que yo entro ya, ¿eh? Dale. Es que estoy llegando a... No pueden... No me imagino... No me imagino que tengan nada contra esto, ¿eh? Pero nada. Es imposible. Mira, 32 de daño, chaval. Que parecen mosqueteros. Pero con el bonus de... De los guerrilleros, o sea... Hasta luego. Pues... Te muestro a los independentistas, para que te sorprendan un poco más. A ver. Son los de rojo. ¿Cuánto te ocupan de población? Ocupan tres de población, pero como soy colombiano y son... Ah, no, a ver, pero estos tienen otro uso distinto. O sea, estos contraproyectinos son tan... Espérate. Un momento, un momento, un momento. O sea, tienen defensa de melee de 10, que no es mucho. Pero luego ataque de 80. What the fuck. Sí, no los tengo mejorados a inferior. Vale. Vale, pues aquí estamos. Ya estoy batallando. Dale. Entonces yo ya voy a... Con Simón Bolívar. Que tiene una habilidad que les da más daño a los soldados. Tengo una edad donde estés. Mira, carabineros y oderos. Ya está, reventado. 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 Necesito asedio, ¿eh? Dice uno. ¿No están un poco rotos los Chapel Goris? Rotos no están. Lo que pasa es que tienes que hacer el combo. Se me han costado 2.000 de oro los cabrones. Voy a hacer leñadora. Tanta bronca. Tanta bronca por tres vacas, dice. Sí, sí. Voy a hacer... ¡Qué me va al ataque! Guernaderos montados, tío. Tienen. Qué bueno. Sí, voy. Lo haré. Voy. Voy a las armas. Anda, mira. ¿Qué? Voy a hacer ataque por ataque. ¡Qué me ordenes! Sí, sí. Nuestro compañero aquí, el español, me ha ido a atacar. Premio. Sí. Previo aviso. La intención es lo que cuenta. Sí, efectivamente. Toma, mira, 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 chaval, mira, chaval. ¡Uh! No, pero entonces, tus unidades independentistas con protección de melee y con 80 ataques serán mejor contra... Contra caballería. Contra infantería, son anti-infantería. Son gredi-gredi-gredi-gredi-gredi... No, pero quiere decir que en comparación con los míos, van a ser... van a ser mejores contra caballería. Tienen más daño de base y protección de melee. O sea... Los míos son mejores recibiendo daño de proyectil. O sea, los míos contra proyectil tanquean mejor. No, pero hay una variedad de facción aquí muy tocha, ¿eh? Venga, me envío 10 chapel gorris aquí, guapos. O sea, yo esta facción, lo he dicho, se puede jugar con caballería, pero la veo con estos cabrones. Luego son muy caros. Después de sacar este combo es muy difícil sacarlos rápidamente. Porque solo se pueden sacar por medio de... de la taberna y todavía no me he enviado la carta, porque es en la cuarta edad. O sea, encima es un combo muy tardío. Pero... Una vez lo tienes, es... es muy fuerte. Vale, pues... ¿Tú qué tal? Yo muy bien, ahí avanzando contra la ciudad española. ¡Qué poco ha durado esta guerra carlista! Y al final no me he cargado las vacas, tío. Ahí las tengo. De decorado. O sea, ahí... Es como un premio de victoria o... Sí, sí. Como en el Empire's Apart que puedes construir por 100 de oro en plan... Estandarte solo por los loles. Sí. Precorro lo haré. Voy a hacer leña de leñadora. Sí. Sí. Leñador. Leñador. ¡Preparado! Bueno, pues mira. Bueno, 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 bueno. Que me viene aquí el cabrón. ¿Con carabineros? ¿Qué me estás contando? Eso es contra caballerías, ¿no? Ya, ya, efectivamente. Digo, eso no me va a hacer nada. Pero, eh, los carabineros son la polla, ¿eh? Porque no tienen solo... Bonus en combate cuerpo a cuerpo. Tienen bonus de disparo contra caballería. Es que son diseñados para caballería. O sea, es la leche. Pero quiere decir... Se supone que el mosquetero de Age of Empires 3... Ya está diseñado contra caballería. Pero la razón por la cual su disparo es mejor contra caballería que el de otras unidades... Es porque aunque no tiene bonus contra esa unidad en concreto, tiene un ataque muy fuerte. Pero los carabineros del Wars of Liberty no tienen un ataque y ya está. Sino que tienen bonus en ese disparo contra caballería. Eso el mosquetero de Age of Empires 3 no lo tiene. Efectivamente. Entonces, es como si fuese una unidad muy moderna, ¿no? Como si con el rifle, con cerrojo, realmente acabase rápidamente con la caballería y ahí residiese su ventaja. Tío, me saca honderos, ¿sabes? Tiene honderos. Eh, pues los honderos son buenos contra Infantería. ¿Qué es esto? ¿Cuánto es? Toma. ¿Qué es eso? Pastoreo. Pastoreo. Sí. Los argentinos quiero probarlos. Tienen pinta de ser muy curiosos. Sí, a mí también me da toda curiosidad. Todo por esas vacas. He ganado que se de todo ese por sí solo. ¡Eh, eh! ¡Que me viene, que me viene, que me viene! Con escaramuzadores, además. Pero espérate, verás, verás, verás. Pero así eso me jode. Sí, sí. Tengo un penalizador contra Infantería Ligera, pero da igual. Porque tengo un ataque muy potente. Buah, chaval. Toma. Bueno, pues entonces. Aquí ya me traigo las cartas. Dicen por aquí, los vascos son muy duros. Sí, 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 sí. Es que es eso. Se en teoría representan a las tropas isabelinas de las guerras carlistas. Estos tíos. ¡Hombre, hombre! ¿Qué es esto? ¿Qué me encontró por aquí? Muy fuerte. Un fuerte no. Un débil, porque me lo voy a cargar. Voy a quemarlo antes de que lo construya. Está estupendo. Demasiado tarde, compañero. Un fuerte argentino. Construido con vacas y con gauchos. Como dicen por estas tierras, aseme un pete. A la... Fortaleza suena. Otra cosa. Lo que también me gusta son como que cada civilización tiene como sus propios edificios de otro color. Sí, 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 sí. Están ahí retexturizados y tal. Está todo muy guapo. Por ejemplo, los colombianos ahí. Me gusta el color, porque cuando vas a Colombia, los edificios antiguos son así, de estos colores. Lo más bonito es México, realmente. No lo sé. No he jugado mucho con México, así que no te puedo decir nada sobre ellos. Todas las casas son de colores. Anda. No, mis casas son tiendas. Joder, chaval. ¿Tú qué tal vas con el español? Que me he intentado reventar. Te persiguen, te persiguen, te persiguen. Date mea vuelta. ¡Qué piqueo! ¿Contra independentistas? Sí, 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 sí. ¡Muchilados! Total. Prácticamente un tiro es muerto. Me voy a llamar a los independentistas. ¡Sí, sí! ¡Me atacan! No, realmente creo que se escapan los gauchos. Toma. Murieron. ¿Y cuánto te cuesta el independentista? Ya te digo que siempre se me olvida. 120 de alimento y 60 de oro. Como un... Realmente te sale incluso más barato que el Chappell Gorri, ¿eh? Joder. Tiro para allá. Aunque no sé si realmente necesitas ayuda, yo creo que no. De lo mejor los independentistas. Me gusta el nuevo uniforme, ¿eh? De la actualización pasada, se lo pusieron. Interesante. ¡Vaya fusilada! 120 de daño, no jugas. A todo esto, yo pensaba, yo recordaba que tenían 50 de ignorar el daño. Eh... No, me he equivocado. Son 40. 40. Se quedan 40. O sea, eso no mejora, creo. ¿Creo? O me falta algo por investigar. Espérate un momento, espérate un momento. ¿Qué es la iglesia? No, no, espérate, espérate. La iglesia funciona de otra forma. Aparte de la iglesia, el arsenal. Copón. Hola, lo haré. Vamos bien. Y esto con Bolívar al lado, ¿cuánto me te dan? A ver, 122 en Imperial. Bolívar presidencial. Guardia. La guardia presidencial de Bolívar. Anda. Les cambiará el nombre en todo, ¿eh? Como en la mayoría de partidos yo nunca llego a impedir con los colombianos. ¡Vala, toma! Madre mía. Me ha dado mucho jefe ahí. ¿Cómo ha pillado? Vale. Pues victoria de Colombia y de España. Contra España y traidores argentinos. Traidores españoles. Es curioso porque en teoría también Colombia sería traidor, pero bueno. Sí, pero ella es traidora de base, ¿no? O sea, se sobreentiende. Tú también eres un traidor, pero bueno. ¿Cómo yo no apuñalaba por la espalda, eh? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? No sé, no sé. Tú verás. Pues tío, no sé si me faltará alguna carta, pero yo recordaba que tenían 50 de ignorar el daño. Pero bueno, si no es 50 es casi. O sea, es en torno a un 50% de factor de absorción de daño de proyectil. O sea, con un 40... ¿Cuántos serían? Unos 360 puntos reales de vida, ¿no? O sea, si partes con 200... O sea, 40% de armadura con 200 puntos de vida. No sé, me he metido ahí católico por un poco rolear, ¿no? Somos españoles y tenemos que estar ahí... Rezando y esas mierdas. La mala idea. Yo quiero mirar con Simón Bolívar y la habilidad. ¿Cuánto dañarse los independientes? No sé si tengo ningún problema. Madre mía. Ignoro tanto daño de proyectil que es que no me tocan. Y sobre todo con esos que son maravillísimos puntos de infantería. Sí, sí, lo voy a hacer. Es que está insistiendo en batallarme con carabineros y es como... No. Pero es que da igual, es que da igual. He sacado el combo, es muy fuerte el combo al principio y... Y es que ni con la caballería me ha podido parar. Me ha sacado granaderos, no ha podido, o sea... Le he reventado, le he reventado. O sea, si no fuese... ¿Qué? ¿Qué ocurre? Me da... Coge un independentista. Sí, 133 de ataque, tío. Con Simón Bolívar al lado. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿266 de daño? Pero, pero, chaval... Oye, esto no necesita un puto nerfeo. No, pero... Nunca lo he intentado, ¿eh? O sea, pero que estos matan un jinete de... De... De dos tiros. De dos tiros. Vale, pues ya solo tocaría que se... Fuesen... Retirando. Yo voy a pasar a la quinta ya, porque si no... Sí, saca... Sí, porque si no... Si no, se va a esconder y... Vamos a estar dando vueltas. Que este mapa se presta también para esto. Paso de vivir más. Como es grande, tiene buenas zonas para atenderse. Chetadísimos. Toma. Fuera. Voy a sacar una fortaleza para demostrar el poderío español. Es que me encantan los shaper gorris, tío. O sea, metes... Cuatro o cinco morteros y a la mierda todo. Ah, no, si... El argentino ya se ha pirado. Se lo queda el rojo. Como así. Lo haré. O sea, Alex y Cia. Ya todos estamos jugando con suscriptores. Sí, los dos son suscriptores. Eh... Ay, el Gigi. Gigi, chicos, dice. Ahora, ahora que estoy pasando a quinta, ¿no? Ahora que estoy pasando a quinta. Es un Gigi. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Mira, se estaba reubicando por aquí. Estaba pasando por ahí, rozando, rozando. Pues nada, esto ha sido una especie de guerra carlista. Grabando con los españoles en Wars of Liberty. Madre mía. O sea, Villamillos, o sea, ¿con qué podríamos jugar? ¿Qué podríamos sacar adelante? ¿Qué facciones te gustaría jugar para que la gente lo viera? No sé, la gente tiene que opinar. Yo he escuchado mucho México, Paraguay, así como Latinoamericana. Luego hay gente que dice, oye, ¿está Uruguay? ¿Qué tendrías que contestarles a eso? Pues la verdad es que no se sabe porque ya de latinoamericanos ya sacaron supuestamente de Haití, que la próxima va a ser Asia. Sí, van a estarse centrando en otras facciones. Se van a centrar en otras facciones por un tiempo. Ya veremos si acaban metiendo a Uruguay o no. De hecho, estuve estudiando hace poco, ayer mismo, la historia de Uruguay para ver si tenía un trasfondo lo suficientemente interesante. Y bueno, con todo el tema ahí, el rifi-rafe con Brasil, pues está la cosa curiosa. Pero bueno, lo dicho, vamos a tener para divertiros mucho rato. Vamos a tener para jugar con diferentes facciones. O sea, tenemos para dar y tomar también, no solo diferentes facciones, sino diferentes mapas. Y luego cada facción tiene su rejugabilidad. Habéis visto lo que a mí me encanta de los españoles, que es la infantería, que es que lo veo tan jugoso, lo de los Chapel Gorris, que es que no me dan ganas de jugar con otra cosa. Pero el caso es que, en verdad, podría jugar perfectamente con caballería. Se podría sacar adelante y veríais un combo de caballería muy devastador. Pero claro, no sé, enfrentarme con caballería contra argentinos cuando ya sé que mis fusileros revientan a la caballería, pues me da un poco... como que no sería tan buena opción. Bueno, por lo menos segura y demás. Igualmente, espero que os haya encantado. Primera batalla comentada de Worlds of Liberty. Metedle un buen pedazo de like, os dejo linkazos abajo en la descripción. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Gii-ha! ¡Hasta luego! ¡Giii-ha! ¡Giii-ha!